¡Hola! Muy buenas amigos de Star Wars, vamos a proceder con un unboxing, esta vez de unas figuras de la serie Rogue One que Hasbro ha sacado y que he podido adquirir a un precio bastante económico estos días. No sabemos si porque no han tenido bastante tirón o porque estamos en las fechas de verano y los juguetes los tienen que dar salida y sin más dilaciones vamos a proceder al unboxing de este pack que ya estoy deseando de abrir. ¿Por quién empezamos? Vamos a empezar por el señor Kassian que es un poco el gran reclamo. Aquí tenemos el personaje interpretado por Diego Luna, la verdad es que su parecido es bastante... si coincide con la realidad es coincidencia pero bueno... Si es Kassian Andor vamos a saber que es por las pintas que lleva, la chaqueta, la pistola y yo le pondría posando junto a Jynerso porque de otra manera a lo mejor no podríamos saber si es Kassian Andor. Bien, estas son figuras de la serie 375 pero con solo 5 articulaciones. Uff, esto estaba pegado pegado. Tenemos dos, los brazos, las piernas y la cabeza que también cuesta moverla. Ahí está. Vale. Puede mover la cabeza, girarla que no rotarla completamente. Completamente. Vale. Aquí tenemos la figura, vamos a coger su accesorio. Una pistola que también encaja en su mano. El blaster clásico que también usa en la película. Y que también puede encajar en la cinturón. O debería encajar perfectamente. Vale. Pues aquí tenemos a Kassian Andor. A ver si esto es una superficie un poco inestable. De tal cosa. Bueno. Veamos los detalles un poco de la figura. Pese a ser, no son figuras Black Series. Los detalles están bastante logrados. Que es lo que me gusta de estas figuras nuevas que ha sacado Hasbro. Excepto obviamente en la cara. Que aquí nos han esmerado mucho. He puesto un tipo con una barba negra. Pero sin embargo los detalles de la chaqueta, pantalón, cinturón, parecen bastante logrados. Bien. Pasamos a la siguiente figura que es el clásico Stone Trooper de toda la vida. No el nuevo de la primera orden. Ni de un clon. Sino el Stone Trooper que todos conocemos desde el episodio 4, 5 y 6. Las 5 articulaciones. De siempre. Este sin embargo puede rotar la cabeza. No se le quita el casco obviamente. Y su accesorio este. Trae bastantes accesorios específicos. No se le quita el casco pero trae. El fusil de asalto. No me acuerdo como se llama ahora. Clásico. Que nos falte. Bien. Cuesta ahora de primeras encajárselo en la mano. Bueno. Pero encaja. Se sujeta. Bien. Y además nos trae. En forma específica. Unos accesorios para la armadura. Con los que. Podemos dotar de más realismo a la figura. Vale. Esto se encaja aquí. Perdón. Aquí he hecho una cosa mal. Vale. Esto tiene que ir por arriba. O no. Vale. Claro. Cuando le pegan. Ah. Me han matado. Por eso tiene esta especie de lengüeta aquí. Es un mecanismo. Ah. Anda mira. Anda mira. Una especie de lengüeta aquí. Vale. Epa. Le estoy poniendo al revés. Decía yo. Vale. Para que cuando le pegue. Caesian. Caesian. Como se pronuncie. Aquí. Y muera. Ajaja. Muy bonito. Vamos a pedir. El tema de medidas. Vale. Pues en este caso. El stone trooper. Mide. Un poco más. De nueve centímetros. A ver. Le pongo aquí. Que se vea todo. Diez centímetros. Diez centímetros. Estos. Clavados. En el caso de Caesian. No llega a diez centímetros. Si podemos comparar. Se veis un poco más alto. El stone trooper. Bueno. El stone trooper. Lo podemos comparar. Con otros troopers. De los que dispongo. Para ver la altura. Que es un oficial. Que. Bueno. En realidad no es un oficial. Ahora desvelaré quién es. Vemos que es más alto que él. Un biker scout que tengo. El biker scout y el stone trooper son más o menos iguales. Iguales. Un clon trooper. Más o menos son iguales. Este es un poco más alto. Porque en realidad no es. Un stone trooper. Un oficial. Tachán. Cainan. De la serie. Cainan. De la serie. Y por eso es un poco más alto. Cainan. Cainan. De la serie. Cainan. 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 Y por eso es un poco más alto. para derribar, pero eso sí, hay una especie de tirolina, tiene aquí un extremo con el que puedes agarrar a una superficie o algo, un gancho, y en el otro extremo, y aquí vamos a poner Acacia, sobre ella, y podría bajar, mira, y respecto a estas figuras poco más que añadir, es un buen pack, es económico, puntos positivos, me ha sorprendido bastante el stone trooper, como sacan tantos, pues tienen que añadir cosas nuevas, ya he añadido el detalle este de la armadura, que es extraíble, tiene la lengüeta, algo nuevo tienen que añadir, el muñeco posa bien, se sujeta bien, y respecto a Acacia, pues bueno, es una figura, la cara no se han esmerado mucho en caracterizarlo bien, han puesto, parece que han puesto una especie de Pancho Villa aquí, diciendo, como el actor es mexicano, pues ala, tiene que tener pincha de Pancho Villa, y eso no siempre tiene por qué ser así, pero lo positivo es que, por lo menos, el detalle del traje está bien hecho, si le pones junto a Jinerso, pues dicen, vale, es que hay llenando, si le pones aquí solo, sin ninguna referencia, pues dicen, ¿este quién es? ¿Un Pancho Villa o algo así? Y eso ha sido todo, muy contento con este pack, y nos vemos en siguientes vídeos de Star Wars, gracias por ver el vídeo y ¡Chao!